Buenos días. Vamos a dar comienzo al acto de apertura de la sesión sobre uso eficiente de los recursos naturales y mercados de los servicios de los ecosistemas. Excelentísimo señor Federico Ramos, secretario de Estado. Excelentísima señora doña María Teresa de Lara Carbó, diputada por Madrid al Congreso de los Diputados. Señor Don Parzual Fernández, vicedecano del Colegio de Economistas de Madrid. María Rábade, vocal del Colegio de Ingenieros de Montes y organizador directo de esta jornada. Señores directores generales, parlamentarios, señor presidente de TRAXA, señora directora general de Evaluación y Calidad Ambiental. Señor director de Parques Nacionales, señora directora de la Fundación Biodiversidad. Señores ponentes, autoridades, amigos y amigas. Si de algo ha servido la crisis económica de estos años, ha sido sin duda para crear en la sociedad y en los ciudadanos y dirigentes una nueva conciencia sobre la necesidad de utilizar los recursos naturales y la energía disponible con la máxima eficiencia, evitando el despilfarro y los impactos negativos en los ecosistemas. Hace años ya que el desarrollo sostenible es el paradigma de la acción de los gobiernos del mundo, al menos en las sociedades avanzadas, pero para muchas personas esta idea no había llegado todavía a su entorno doméstico y cotidiano. Y han sido los asuntos como el cambio climático, la gestión de los residuos, la calidad del agua o los incendios forestales, desgraciadamente en España con frecuencia, los que han entrado en nuestras casas, nos han acercado a la realidad de los riesgos ambientales de nuestro tiempo, muchas personas así lo han entendido, y la gente ha comprendido por fin la estrecha relación que existe entre calidad ambiental, calidad de vida y economía. Los responsables políticos que nos gobiernan han comprendido también que en el diseño de políticas de desarrollo y crecimiento económico no se pueden tratar las cuestiones ambientales, las económicas y las sociales por separado y el concepto amplio de sostenibilidad ha llegado incluso a las entidades financieras. El capital natural es un factor de desarrollo económico y entender así a los elementos que lo componen nos obligará a todos a ser más cuidadosos en su manejo y gestión. Este marco general de actuación está muy bien, pero es necesario llegar al territorio, a los ecosistemas, al campo, al monte, al paisaje y saber cómo aplicar estos principios. Es el momento de los profesionales, de aplicar los conocimientos científicos y técnicos a la toma de decisiones para lograr los mejores resultados para el interés general. Y por ello, para contribuir a mejorar el conocimiento en el empleo de nuevos instrumentos de conservación de los recursos naturales, más justos y eficientes, como son el mercado de los servicios ambientales y los bancos de conservación de la naturaleza que recientemente se han incorporado a las leyes ambientales en tramitación en nuestro país, desde el Colegio de Montes, en colaboración con el Colegio de Economistas y especialmente la colaboración del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y del Organismo Autónomo Parques Nacionales, cuyos máximos responsables han tenido a bien acompañarnos hoy. Hoy doy las gracias al Secretario de Estado, a don Federico Ramos, a doña Guillermina Llanguas y a don Basilio Rada, que han hecho posible también esta sesión, lo que les agradezco especialmente. También agradezco la presencia y participación de la diputada al Congreso por Madrid, don María Teresa de Lara, y la colaboración, como decía ya tradicional, en la organización de estas jornadas del Colegio de Economistas de Madrid y a mi amigo Paco Alfonado. La participación de destacados ponentes especialistas en las materias que vamos a tratar le ha dado un especial interés a la sesión. Agradezco especialmente la presencia y doy la bienvenida al Honorable Señor Barry Gardiner, miembro del Parlamento Británico, Ministro en la Sombra de Medio Ambiente Natural y Pesca, Vicepresidente de Glove Europa y Presidente de Glove Internacional. De la misma manera, damos la bienvenida y agradecemos muy sinceramente la presencia del señor Richard Martinson, CEO, Consejero Delegado de Triples, y del señor Michael Jenkins, Consejero Delegado, también CEO, de Forestrend, que han venido expresamente a esta sesión. Y, naturalmente, a los ponentes españoles, a don Antonio Martínez Serrano, doña Ana Solera Carnicero, de la Subdirección General de Estadísticas Medioambientales, Agrarias y Financieras del INE, y a don Luis Mariano González García, de la Subdirección General de Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Les doy las gracias a todos ustedes por su asistencia hoy aquí y espero que, cuando terminemos la jornada, la sesión de esta mañana, estemos todos más satisfechos y tengamos un conocimiento más profundo y detallado de estos nuevos instrumentos de conservación. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Parcual Fernández, vicepresidente, vicedecano del Colegio de Economistas de Madrid. Bien, buenos días a todos. Es para mí un placer y una satisfacción participar en este acto que hemos organizado entre el Colegio de Ingenieros de Montes, el Ministerio de Medio Ambiente, con su Secretaría de Estado de Medio Ambiente al frente, con su Secretario de Estado, y el Colegio de Economistas de Madrid. Bueno, ya llevamos organizados unos cuantos actos conjuntamente y posiblemente en el futuro continuaremos en esta línea, que la verdad es que nos parece muy interesante. Como ustedes saben, los servicios ambientales son las utilidades que la naturaleza nos presta. nos proporciona de manera continuada y que son muchos y mucho más importantes, cuando reflexionamos un poco, son muchas más importantes de lo que realmente podemos pensar. En mi opinión, es bastante importante ser capaces de diseñar procedimientos que permitan valorar esos servicios ambientales, valorarlos desde el punto de vista económico, dirán ustedes, claro, este señor que es un economista, ya está fijando claramente el foco en su parcela de interés o de trabajo. Bueno, voy a explicarles brevemente por qué considero que esto es bastante relevante y bastante importante. No se trata simplemente de hacer un ejercicio puramente contable, que también tendría ese interés, seguramente. Que también tiene ese interés, vamos, no es una cuestión que ponga en duda. Si ustedes repasan los servicios que la naturaleza nos proporciona, verán que, en general, excepto muy pocas excepciones, podríamos pensar en la agricultura, la ganadería, la agricultura, quizá últimamente el secuestro de carbono también, es un elemento sobre el que se reducen avances importantes, excepto esos tres, cuatro a los que me acabo de referir, el resto de los servicios ambientales están en un proceso de recesión. Este es un tema que es bastante grave, pero es bastante evidente. Podemos ver como una parte importante de los bosques, de las selvas, de los humedales, de los manglares, de los arquefices de coral, de todo el mundo, o particularmente en algunas zonas del mundo, de nuestro planeta, están en un proceso de recesión. Y eso está provocando una pérdida de biodiversidad muy importante. Está provocando la desaparición de especies. Sin embargo, este es un tema al que, de alguna manera, parece como si nos hemos acostumbrado ya a escuchar este discurso y cada vez ya nos sobresalta menos. Bueno, yo creo que una de las características de los seres humanos, no solo de los economistas, en este caso, es que cuando valoramos una cosa tenemos tendencia a cuidarla. Entonces, la valoración es un elemento que puede ser importante a ese respecto para articular mecanismos que nos permitan concienciarnos de la importancia de lo que estamos perdiendo. Esto es un elemento que puede permitir graduar esa concienciación. El debate de la valoración de los servicios ambientales es un debate relativamente viejo. Es un tema bastante complejo porque habitualmente no pagamos nada por los servicios que nos da el medioambiente. Esto es también bastante evidente. No pagamos nada por la atmósfera, por la lluvia o por la determinación del clima. No pagamos nada a las masas de agua por la función que realizan de depuración del agua. No pagamos nada a los bosques por su labor de fijación de carbono o de fijación del suelo o de generación del agua. Y fíjense que estoy mezclando cosas que son distintas, pero que son distintas desde muchos enfoques. Por ejemplo, es relevante el que la atmósfera o el agua no pertenece a nadie, son bienes públicos, es lo que en economía denominamos bienes públicos. Los bosques no necesariamente tienen por qué ser públicos, pueden ser públicos o privados, pero en cualquier caso, realizan una función, realizan una función que nos beneficia a todos. Este es un tema, como digo, complejo, la valoración. ¿Cómo valoramos la biodiversidad? ¿Cómo valoramos los paisajes? Por ejemplo, es un tema bastante, sin ninguna duda, bastante complejo. Para empezar, habitualmente no pagamos nada, no estamos acostumbrados a pagar nada por esos servicios ambientales porque no hay mecanismos para que paguemos para ellos, entre otras cosas. Ojo, no me entiendan mal que no pretendo cobrarles a ustedes nada en este acto ni proponer ninguna idea al respecto. Pero es una realidad, no estamos acostumbrados, excepto muy pocas excepciones. Pagamos a lo mejor cuando visitamos un parque nacional, por ejemplo, entonces si pagamos una pequeña cantidad, por ejemplo, o pagamos por la provisión del agua, pero no en sí por el recurso. Nuestra ley de aguas, por ejemplo, establece de una manera clara que el agua, como tal, no tiene un precio, lo que no significa que no tenga un valor, tiene un valor evidentemente y muy importante. Ha habido algunos intentos a nivel internacional propiciados por el PENUMA y en el que ha habido una participación muy importante de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comisión Europea, para diseñar mecanismos para incorporar en las cuentas nacionales la valoración de los servicios ambientales, la valoración de estos servicios tan importantes para nuestra vida. Y hay un acuerdo a nivel internacional muy claro sobre qué esto se debería hacer. El problema es que no consiguen ponerse de acuerdo en el cómo, en cómo hacerlo. Y hay un problema, hay un problema esencial en todo esto que voy a describirles muy rápidamente, seguramente hablarán en detalle de este tema los representantes del Instituto Nacional de Estadística en su exposición, que es la problemática de que nuestras cuentas nacionales típicamente lo que miden son flujos, el indicador de actividad económica más claro, el producto interior bruto es un flujo, es un conjunto de bienes que se producen, bienes y servicios, en un periodo de tiempo a dar. Mientras que de lo que estamos hablando es de stocks, en general, en la mayoría de los casos estos servicios ambientales son stocks, hay un problema ahí conceptual, pero luego hay un problema mucho más importante en todo esto y es que cuando la contabilidad nacional mide estos flujos económicos, lo que está midiendo es una cesta de bienes y servicios distintos que hay que ponderar y utiliza precisamente para las ponderaciones como pesos, precios de mercado y precisamente eso es lo que no tenemos para hacer ese análisis con los servicios ambientales. Entonces, esto genera una gran complejidad. Bueno, ha habido algunas experiencias muy interesantes de las cuales, sin ninguna duda, en estas sesiones se va a hablar con detalle. Sin ninguna duda, los mercados de servicios ambientales donde hay experiencias muy interesantes en algunos países es un elemento de referencia que puede permitir avanzar en este proceso. Estoy seguro que esta jornada va a ser de mucho interés para todos ustedes y nada más. Muchas gracias por su asistencia y repito la bienvenida en nombre del Colegio de Economistas de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias a Pascual Fernández y tiene la palabra doña María Teresa de Lara, diputada por Madrid al Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, expresar mi agradecimiento como representante del Congreso de los Diputados y dedicada a temas medioambientales desde hace mucho tiempo a los organizadores de este acto, el Colegio de Ingenieros de Montes, el Colegio de Economistas de Madrid, Globe Internacional y el Organismo Autónomo Parques Nacionales dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por invitarme a participar en esta sesión dedicada al uso eficiente de los recursos naturales, a nuestro capital natural y a los servicios ambientales que los ecosistemas nos prestan. Los ecosistemas, como ustedes conocen, constituyen un capital natural considerado como el stock de recursos naturales sobre los que se sustenta nuestro bienestar, que es necesario conservar para disponer de múltiples bienes y servicios esenciales para nuestra calidad de vida y para el desarrollo socioeconómico de la sociedad. Entre ellos, quiero destacar la protección de recursos hídricos en términos de calidad, cantidad y regulación en el tiempo de la disponibilidad del agua, mitigación de los impactos de desastres naturales o el control hidrológico de fenómenos como inundaciones, erosión y salinización de los suelos, mitigación de los efectos de las emisiones de gases con efecto invernadero y almacenamiento a largo plazo del carbono en la biomasa y materia orgánica del suelo, conservación de la biodiversidad a nivel de paisaje, especie y diversidad genética y valores estéticos que sirven como fuente de inspiración cultural. La conservación del capital natural se puede sintetizar en la necesidad de tener unos ecosistemas sanos, es decir, un ecosistema en el que la evolución natural ha generado una serie de relaciones de interdependencia que le confieren una estabilidad frente a los cambios, lo cual, por supuesto, no es incompatible con hacer un uso sostenible de ellos, como ha demostrado la ciencia servícola en los últimos siglos de Europa. Los servicios de los ecosistemas son, por tanto, los servicios que las personas recibimos de los sistemas naturales y que mantienen directa o indirectamente nuestra calidad de vida. Por ello, debemos conservar nuestro capital natural, no solo por su valor intrínseco, sino también porque es vital para el mantenimiento de nuestra salud, bienestar y prosperidad. Ya en el año 2005, Naciones Unidas publicaba la primera evaluación de los ecosistemas del milenio, en la que clasifica los servicios ambientales en cuatro tipos. Primero, servicios de provisión, alimentos, agua y energía. Segundo, servicios de regulación del agua y climática. Tercero, servicios culturales, educación y ocio. Y cuarto, servicios de soporte que mantienen todos los demás, el ciclo de nutrientes, y la formación del suelo. Todo ello con el objetivo de evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas y establecer la base científica para realizar acciones que garanticen su conservación, su uso sostenible y cuantificar sus contribuciones al bienestar humano. El pago por servicios ambientales supone la aportación económica por un beneficio prestado. Sin embargo, estos servicios todavía no se valoran adecuadamente y generalmente no se pagan con extensión de unos pocos países. Los bosques son los principales ecosistemas cuando nos referimos a sus beneficios y funciones ambientales por la gran cantidad de servicios que prestan. El valor económico del efecto subidero de las áreas forestales españolas, más de 27 millones y medio de hectáreas que contribuyen de manera efectiva a la mitigación del cambio climático, servicio ambiental por excelencia, podría calcularse bajo la perspectiva del mercado de CO2 puesto en marcha por la Unión Europea en el año 2005. Asimismo, distintos proyectos internacionales han intentado cuantificar el valor económico de la diversidad biológica, el estudio sobre economía de los ecosistemas y biodiversidad que permite evaluar los servicios prestados por los ecosistemas y por consiguiente las repercusiones económicas de la calidad de biodiversidad es un ejemplo. Ya en el Consejo Europeo del año 2010 se consideraba la necesidad de seguir potenciando dicho estudio y sus resultados así como concebir actuaciones en respuesta a un mismo entre ellas formas de incorporar sus recomendaciones en el momento y lugar de conos. Sobre todo ello se ha debatido ampliamente en el Parlamento Español en el transcurso de la tramitación de distintas leyes medioambientales y también deseo destacar que fue en junio del pasado año junio del 2012 que tuvo lugar la primera cumbre mundial de legisladores en el marco de la conferencia sobre desarrollo sostenible de Río Más 20. En ella se instó a los parlamentos de todo el mundo a incluir el capital natural en los mecanismos de cálculo de las cuentas económicas de cada país para permitir que los legisladores puedan fiscalizar la eficiencia en el uso de los limitados recursos del planeta y mejorar el papel de control de los parlamentos. Creo sinceramente que es necesario incorporar el capital natural a los cálculos macroeconómicos de los países. La actual coyuntura económica exige la incorporación de los valores propios de nuestros ecosistemas en sus cálculos y más concretamente hay que afrontar tres desafíos fundamentales. Valorar nuestros recursos racionalizar su uso y tenerlos en cuenta a la hora de acometer la política económica. Como decía en el Parlamento mucho se ha debatido sobre ello. Ya en el año 2003 la ley de Montes se inspiraba en unos principios enmarcados en el concepto de la gestión forestal sostenible de forma que esa gestión se convierta en un instrumento necesario para garantizar la conservación y pervivencia de la riqueza forestal española y dicha ley recoge expresamente su carácter multifuncional. Especial interés conceder a la ley de Montes a su función social como proveedora de servicios ambientales tales como la protección del suelo de los recursos hídricos la fijación del carbono y mantenimiento de la diversidad biológica. Todo ello es determinante en el texto de la ley para introducir el concepto de externalidades ambientales como factor generador de derechos a incentivos. También en las partes generales se ha debatido y aprobado en el transcurso de estos años la ley de patrimonio natural y de diversidad la ley de desarrollo sostenible y de medio rural la ley de responsabilidad ambiental y un sinfín de legislación en la que se pone en valor desde distintos aspectos los servicios ambientales de los ecosistemas. En el año 2008 se constituyó por primera vez en España una comisión mixta integrada por diputados y senadores dedicada al estudio del cambio climático. La comisión trabajó durante la pasada legislatura con un balance claramente positivo. Ante ella comparecieron varios miembros del gobierno atendiendo el carácter transversal del desarrollo sostenible que afecta a diversas áreas. Autoridades de las comunidades autónomas y entes locales representantes de los sectores sociales y organizaciones nuevo parlamentales científicos representantes del mundo empresarial todos ellos tuvieron las puertas abiertas del Parlamento para poder formular sus propuestas y aportaciones en el ámbito del capital natural los servicios ambientales de los ecosistemas y la mitigación del cambio climático. Espero señores haber contribuido con estas breves reflexiones a los objetivos de esta sesión sin duda de enorme interés para un asunto que nos concierne a todos porque afecta al futuro de la sociedad. Como representante en esta ocasión del Parlamento Español me ofrezco y creo hablar en nombre de mis compañeros parlamentarios para lo que pueda resultar mi interés en este camino que todos compartimos. Muchas gracias. Muchas gracias María Teresa de Lara y a continuación tiene la palabra don Federico Ramos secretario de Estado de Medio Ambiente. Muchas gracias muy buenos días decano del Colegio de Ingenieros de Montes Carlos de Alamo querido Carlos diputada y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados María Teresa Lara Pascual Fernández representante del Colegio de Economistas compañeros del Ministerio altos cargos del Ministerio presidente de TRAXA director del Organismo Autónomo Parques Nacionales la Fundación Biodiversidad veo que hoy con el Ministerio hay menos gente porque estamos muchos aquí es un placer para mí estar hoy aquí en esta sesión centrada en un tema tan novedoso en un tema de tanta actualidad y creemos que con tanta proyección como el que recoge el título de la sesión uso eficiente de los recursos naturales y mercados de los servicios de los ecosistemas hay que decir que en los datos que tiene el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente pone de manifiesto que el 40% de la economía mundial depende de la salud de nuestros ecosistemas y esto se traduce en multitud de ejemplos por citar uno muy sencillo y muy fácil en España el valor de la polinización que realizan los insectos en nuestros cultivos se estima que es de unos 3.000 millones de euros al año hasta ahora los insectos todavía no nos cobran por ello ni se han agrupado ni hay asociaciones de insectos pero ese servicio está ahí la biodiversidad y el estado de nuestros ecosistemas es clave pero no solo para nuestro desarrollo económico sino también para nuestro bienestar social en esta jornada de la mano de grandes expertos nacionales e internacionales vamos a conocer interesantes iniciativas desarrolladas para lograr integrar de una manera adecuada el capital natural en los procesos de toma de decisión y en las contabilidades nacionales algo muy novedoso algo que considera un reto y algo en lo que necesitamos mucha ayuda para convencer a nuestro ministerio de hacienda que esto es una realidad y que no es solo una idea que eso nos ha ocurrido en esta línea de trabajo nuestro ministerio a través de la fundación biodiversidad desarrolla el proyecto denominado evaluación de los ecosistemas del milenio en España este proyecto se enmarca dentro del programa científico de evaluación de los ecosistemas del milenio que lanzó Naciones Unidas y es el mayor esfuerzo internacional que se ha llevado a cabo para evaluar la capacidad que tienen los ecosistemas del planeta y su biodiversidad para mantener el bienestar humano el bienestar de todos nosotros nuestro deseo es que los resultados de esta evaluación ayuden a romper barreras de verdad a tender puentes entre el conocimiento científico y la toma de decisiones a poner de manifiesto las complejas relaciones que existen entre la conservación de los ecosistemas y el bienestar humano de las generaciones actuales y de las generaciones futuras asimismo esto debe servir para incrementar la conciencia de la sociedad española incluido el sector empresarial sobre la importancia que tienen los ecosistemas y la biodiversidad en nuestro bienestar en el bienestar de nuestra sociedad el capital natural no es solo garantía del bienestar social sino también además es un generador de riqueza y fuente de oportunidades y de empleo en los procesos de toma de decisiones políticas y económicas el valor de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas junto a los de los costes que sufrimos por su degradación debe tenerse en cuenta aquí me voy a saltar un poco el discurso y voy a decir que en este debate a menudo me encuentro con algunas posturas por ejemplo en el ámbito internacional representadas por los países ALBA el colectivo ALBA con Cuba Venezuela en algunos colectivos medioambientalistas o ecologistas que nos dicen estáis mercantilizando la naturaleza estáis quitando o estáis reduciendo la naturaleza al valor puramente monetario económico os estáis equivocando yo les diría os digo mira a mí mi abuelo me dejó una bonita colección de sellos su valor económico es muy poco su valor emocional sentimental para mí es muy alto esto no es incompatible es decir el valor del paisaje el valor de lo que para nosotros representa la naturaleza puede ser mucho mayor y no tiene por qué ser el mismo que el que demos monetariamente simplemente se trata de introducir los valores naturales en la gestión de recursos limitados es decir vamos a dejar de gestionar los recursos naturales como si fueran ilimitados y vamos a gestionarlos como si fueran limitados y eso en nuestra sociedad se hace a través de meterlo en los mecanismos de mercado en la economía que es la ciencia que estudia la administración de recursos escasos susceptibles de recursos alternativos aquí está el representante del colegio de economistas que sabrá mejor aún la definición de su disciplina pero no estamos acabando ni con la poesía ni con la inspiración que supone la naturaleza ni con los valores emocionales que pueda tener estamos simplemente tratando de integrar en toma de decisiones esos valores por eso cuando grupos ecologistas nos dicen nos estáis equivocando no es nada incompatible este intento y sí que como el debate está ahí quería no quería dejar de decirlo de manifestarlo durante esta jornada en esta línea que creemos de integrar los valores naturales dentro de una economía de mercado dentro de una gestión de recursos limitados se van a presentar pues algunas líneas y mecanismos innovadores que creemos que pueden avanzar en este concepto en este concepto que además nos tiene que ayudar a no perdida neta de la biodiversidad y uno de ellos es los bancos de conservación de la naturaleza que están previstos en el proyecto de ley de evaluación ambiental que ahora mismo se está tramitando en el congreso de los diputados los bancos de conservación de la naturaleza no son más que la creación o mejora en nuestra opinión de nuevos valores naturales se cuantifican se certifican por la administración reguladora en forma de créditos ambientales y facilitan el proceso de toma de decisiones la idea de estos bancos surge de la necesidad de mejorar la eficacia y la utilidad de las medidas compensatorias que tienen impactos respecto a aquellos impactos negativos que tienen planes programas o proyectos que provocan pérdidas de valores naturales que no pueden ser reparadas o compensadas in situ una vez aplicada la jerarquía entre la mitigación y la corrección de impactos nuestra experiencia práctica es que cada vez o muchas de las veces que hemos puesto en una declaración de impacto ambiental unas medidas compensatorias aparentemente y sobre el papel muy justificadas luego nos hemos encontrado con enormes dificultades para su ejecución para su implantación para su desarrollo hay unas bolsas de dinero pendientes de ejecutar en medidas compensatorias por la dificultad que a veces se tiene en ejecutar esas medidas compensatorias bien porque han sido diseñadas desde un despacho sin conocer exactamente la realidad física del terreno bien porque el promotor de la obra a veces lo que menos le interesa es dedicar gran parte o dedicar mucho esfuerzo y mucho tiempo y muchos recursos a esa medida compensatoria desde luego no va a ser lo primero que haga hay que estar muy encima entonces si utilizamos este mecanismo de acudir a los bancos de conservación de la naturaleza podemos movilizar esos recursos que están todavía pendientes de utilizar de una forma más ágil y más eficaz entendemos que no es sustitutivo si es un mecanismo alternativo una opción que abrimos para ser más eficaces en estas medidas compensatorias estamos convencidos de que estamos surgiendo estamos ante una nueva tendencia en el mundo de las relaciones entre economía y medio ambiente que estamos explorando distintas posibilidades que no sabemos cuáles de ellas cuajarán pero si miramos atrás hace 20 años nos hablan de mercados de carbono y nos parecería irreal al día de hoy los mercados de carbono existen y tienen un precio de cotización diario la tonelada de carbono que por cierto todavía hay parte de la sociedad que no es consciente de eso y sin embargo el precio de la tonelada de carbono de CO2 ahora mismo debe estar por debajo de los 3 euros debe estar en torno a 2,90 ahora exactamente como la cotización fluctúa yo lo he visto en esta legislatura desde los 5 y pico hasta los 3 para que nos hagamos una idea esto hace 20 años era imposible pensar que la tonelada de CO2 iba a tener un valor y sin embargo ahora lo tiene entonces estamos desarrollando nuevos mecanismos algunos de ellos cuajarán este puede ser posible para incorporar esos otros recursos naturales a la toma de decisiones económicas de una forma eficaz para eso tendremos que movilizar además los mejores conocimientos científicos la mejor información los mejores datos sobre la naturaleza y acertar en el diseño porque si no acertamos en el diseño generaremos descrédito no conseguiremos lo que buscamos que es el apoyo de la sociedad y que nos tome en serio la sociedad digamos el sector económico tradicional en este empeño de reconocer o de hacerles poner o ponerles de manifiesto que los valores naturales deben integrarse en su toma de decisiones algunos ya lo están haciendo ya hay empresas para que es muy notorio el su riesgo de gestión el concepto de cambio climático empresas por ejemplo vinculadas a la agricultura o vinculadas al agua el concepto de cambio climático va a ser es muy evidente que afecta a sus balances de una forma o de otra y afecta a su riesgo pero como sociedad nos interesa que no solo lo que a ellos les interese o les preocupe se incorpore a sus balances sino también lo que nos preocupa a todos que es la biodiversidad la mejora de nuestros ecosistemas y la conservación en general de nuestro medio ambiente en fin no me extiendo más dejo estas reflexiones para lo que puedan servir a futuro para lo que puedan servir en el día de hoy tenemos el reto por delante tenemos que ser creativos no está diseñado como hacer esto hay distintas ideas y desde el ministerio estamos completamente abiertos a escuchar propuestas ideas y hacer lo mejor para seguir conservando nuestro medio ambiente en las mejores condiciones posibles y legarlo a futuro en la mejor situación a poder ser mejor de lo que nosotros lo recibimos muchas gracias muchas gracias a don Federico Ramos secretario de Estado con sus palabras inauguramos la jornada y a continuación comenzamos lo que es el contenido técnico de la sesión y el señor José María Rábade pues guiará la misma y ahora pues les dirá también de qué manera la vamos a llevar a cabo a lo largo de la mañana si nos permiten vamos a despedir a las autoridades y ahora continuamos buenos días de nuevo a todos retomamos la la marcha de nuestra sesión y deciros que para mí hoy es un día especialmente agradable porque podemos ver materializado el esfuerzo que hemos hecho para reunir aquí en Madrid yo creo que por primera vez importantes oradores que nos ampliarán importantes conceptos relacionados con el uso eficiente de los recursos naturales y el mercado de los servicios de los ecosistemas seguramente en lo sucesivo para simplificarlo aunque en el título hemos puesto uso eficiente de los recursos naturales hablaremos más del concepto de capital natural que lo engloba plenamente así que muchas gracias a nuestros invitados que nos llena de satisfacción que hayan aceptado nuestra invitación y también agradecer de nuevo el importante apoyo que hemos recibido de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente seguramente sin el cual no hubiéramos podido organizar esta sesión como queríamos así que reiterarle a nuestra Secretaría de Estado a nuestro Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente su apoyo y alguna persona más que nos ha ayudado también con mucho cariño como ha sido por ejemplo Mercados Ambientales y alguna otra institución más y por otro lado también satisfecho porque la acogida que hemos tenido para esta sesión ha sido amplia deciros que hemos podido verificar que se han interesado 72 instituciones sobre esta sesión muy heterogéneas del mundo de la construcción de la energía de la banca de los seguros de la consultoría de las fundaciones y os agradezco especialmente vuestra presencia aquí para poder disfrutar de nuestros oradores he agrupado para no dispersarme porque el asunto que nos ocupa es enormemente amplio como sabéis he tratado en una nota de centrar las ideas principales y por qué hemos organizado esta sesión sobre capital natural y sobre mercados de los servicios de los ecosistemas y me vais a permitir aunque sea un poquito más árido que os rápidamente os lea lo que yo considero absolutamente importante y como veo cuál es mi visión sobre todo este tipo de asuntos como sabéis el bienestar de las personas se apoya en cuatro capitales el capital físico el capital social el capital humano y el capital natural juntos constituyen la riqueza de las naciones pero este último especialmente es este último el capital natural el que encierra una característica distintiva al ser la envolvente de los demás capitales y establecer límites al crecimiento en un planeta de recursos naturales limitados la dinámica de crecimiento exponencial de la población y del PIB per cápita no es sostenible el que la economía haya pasado por alto y lo ha subrayado don Pascual Fernández en el acto inaugural haya pasado por alto estos hechos se ha identificado como la causa de la degradación actual de nuestros activos naturales la sostenibilidad de la economía está pues supeditada al sostenimiento de los recursos naturales la conservación de nuestra naturaleza no solo debe plantearse apelando a valores éticos sino en términos de dependencia económica y yo soy uno de los que piensa que será más la economía que la ética la que frene el consumo y la degradación de nuestros activos naturales por lo tanto disociar el crecimiento de la economía del consumo de los recursos naturales o dicho de otro modo usar menos recursos por unidad de PIB y reducir el impacto es en mi opinión el gran reto de la sostenibilidad la necesidad de reflejar estos hechos erige la noción de capital natural como la fuerza capaz de conectar economía y ecología el concepto de capital natural engloba el stock limitado de los recursos naturales renovables y no renovables del planeta y sus servicios es decir la gea el suelo el aire el agua la flora y la fauna de los cuales los seres humanos dependemos para nuestra seguridad y bienestar la gestión del capital natural nos implica a todos a todo tipo de profesionales administraciones y empresas es lo que llamamos una cuestión horizontal que nuestro mundo está cambiando nadie lo duda y en mi opinión aceleradamente la presión global sobre nuestros recursos naturales y los servicios que generan está creciendo con rapidez el viejo discurso ambientalista apoyándose en los valores éticos como la transmisión a las generaciones futuras y en trazar líneas protectoras no parece que para el asalto por lo que sabemos a través de todo tipo de foros e informes los gobiernos no están teniendo el éxito esperado intentando proteger la naturaleza contra el desarrollo las estrategias para proteger la biodiversidad el patrimonio natural los ecosistemas forestales o para reducir la contaminación del suelo del aire o del agua son necesarias pero suelen convertirse seguramente en un montón de buenas intenciones necesitamos invertir en la naturaleza para el desarrollo invertir en infraestructura verde en nuestro país es tan necesario como hacerlo en otro tipo de infraestructura y equipamiento para eso necesitamos la colaboración de los mercados no debemos dudar de la eficacia de los mercados los mercados son buenos los malos en todo caso son los que los mal regulan o manipulan los mercados han tenido éxito en el cumplimiento de importantes objetivos ambientales como la reducción del SO2 del NO2 y otros gases y los mercados tendrán éxito en la reducción del CO2 y la provisión de otros servicios cuando comprendamos en mi opinión y aceptemos que cada país tiene que hacer sus propios deberes mediante sus mercados nacionales de carbono forestal de calidad de agua o de biodiversidad que hay que establecer en mi opinión sin dilación las actuales iniciativas de mercados nacionales de carbono forestal en norteamérica en australia en nueva zelanda o reino unido son un referente que españa debe seguir para apoyar el objetivo de neutralidad en los sectores difusos y en el medio rural y gestionar el objetivo de balance neutro del país y hacerlo al mejor precio creando infraestructura verde y empleo nacional es obvio que nuestro modelo de economía lineal degrada la naturaleza un nuevo modelo debe ser diseñado reconsiderando el mercado de los factores y el concepto de eficiencia de manera que integre el verdadero valor de nuestro capital natural en su pensamiento la adecuada integración del capital natural en la toma de decisiones a todos los niveles es crucial para apoyar y promover el crecimiento futuro eso requiere que el capital natural nuestros recursos naturales sea considerado en las políticas de oferta tenga su propio eje en los programas nacionales de reforma en España hasta ahora no tiene su propio eje sea contemplada su materialidad en los estados financieros de las empresas y en la evaluación de riesgos de las entidades financieras inversoras y aseguradoras y voy terminando empezamos a ver y esta sesión aspira a impulsar esta visión la posibilidad de emergencia de una nueva economía que integre el valor real de los activos naturales integrar la gestión del capital natural en las empresas españolas es una clara apuesta innovadora para lograr ventaja competitiva detectar vulnerabilidades y oportunidades nuestras empresas deben saber que el cambio va a producirse se está produciendo ya seguramente y que la escasez de los servicios de los activos naturales hoy gratuitos obligará a fijar precios y obligará a los gobiernos a proteger más los mismos a través de regulaciones más exigentes mecanismos impositivos para intentar reflejar el verdadero coste de lo que una vez fueron servicios gratis en este sentido necesitamos promover intensamente una segunda innovación que se centre más en la productividad de los recursos que en la productividad del trabajo os muestro un ejemplo a lo largo del último tercio del siglo XX la productividad del trabajo se multiplicó por 2,5 mientras que la productividad de los recursos se multiplicó por 1,8 termino el reconocimiento del capital natural ofrece una nueva oportunidad a la economía del conocimiento a la que aspira Europa a nuestra Europa donde los españoles debemos esforzarnos en estar bien situados el inventario del capital natural del país la evolución precisa de su consumo la vulnerabilidad de nuestras empresas a la escasez y volatilidad de los precios de los recursos y el diseño e implementación de mecanismos de mercado para dar visibilidad económica materialidad a los servicios de los ecosistemas que consumimos gratis son tareas que no nos podemos permitir aplazar más en España queremos poner a trabajar nuestro capital natural para que afloren las enormes oportunidades de empleo que ofrece la nación queremos que los españoles lo conozcan por eso es importante su contabilidad y la conexión con las cuentas nacionales queremos que entre formalmente en el debate político y en la toma de decisiones de los gobiernos y las empresas queremos que nuestro capital natural tenga su espacio y consideración en el programa nacional de reforma y que España pueda prever la insuficiente oferta de recursos naturales que se avecina y el significativo impacto que tal falta de visión podría ocasionar a la producción potencial de la nación y al bienestar de los españoles bien pues para hablar de estas cosas tenemos aquí a nuestros invitados y nuestro primer invitado nuestro primer orador es el honorable Barry Gardiner que ya se adelantó por parte de en la sesión de apertura del decano del colegio de ingenieros de montes hizo una breve reseña pero que como sabéis en la agenda de desarrollo post 2015 con toda seguridad incluirá la gestión del capital natural y una de las tres cosas que son absolutamente claves es facilitar una información de calidad facilitar unas metodologías en las que creamos y especialmente que es estoy seguro de lo que nos alega el honorable Barry Gardiner es necesario un liderazgo político para asegurar la integración de este valor dentro de los procesos políticos y ahí entre otras cosas la iniciativa GLOBE International sobre capital natural se centra especialmente en este último aspecto para terminar muy brevemente recordar aunque figura también en las páginas web del programa que el honorable Barry Gardiner y lo voy a quizá a leer en inglés que es el idioma original que está currently is the shadow natural environment and fisheries minister ha sido formerly the mayor of Cambridge Barry Gardiner has been the representative of the brand of constituency in the UK House of Commons since 1997 held a number of ministerial posts between 2004 and 2010 from Northern Ireland to trade and industry and served as the country's prime minister to biodiversity he has later appointed as the prime minister's special envoy for forestry Barry Gardiner studied at St. Andrews University and Cambridge University and in 1983 was awarded a John Fisher of Kennedy scholarship to the research at Harvard and I give the floor to honorable Barry Gardiner thank you very much Jose Maria thank you so much I have to start with two apologies the first is that I must speak to you in English so for those of you who need please put your headphones on now but I know you won't because you won't be able to understand me if you need to put your headphones on now the second apology is that I I got off the plane from China in Madrid last night at about 7 o'clock and I finished writing my speech at about 3 o'clock this morning so there are many occasions on which I've fallen asleep in somebody else's speech but this may be the very first occasion in which I fall asleep in my own speech every society is defined by two things by what it creates and by what it refuses to destroy by what it creates and by what it refuses to destroy the only thing that sets us apart from our natural environment is our ability to reflect upon our own place in it but for all our cleverness we remain dependent upon that extraordinary bounty that nature provides the food and water that sustain us the air that we breathe the raw materials that we use as fuel and clothing or to construct our homes these are just the most obvious benefits that nature gives us equally important are the processes and services that purify our water that break down our waste that pollinate our crops and provide us with recreation and aesthetic and spiritual fulfillment we have the right to use and to enjoy the benefits of this natural capital but this right gives us no license to prevent our children from exercising a similar and equal right to use and enjoy them in the future it is one of the imperative responsibilities of government to be good stewards of the present but even better guardians of the future yet the facts show how very far we are from being good stewards in Europe our native flora and fauna has been in decline now for over 50 years agricultural intensification in the 1970s is often pointed to as one of the key turning points but the truth is that for more than 200 years as we chopped down our forests used coal to drive the world's first industrial revolution we moved from a pastoral agrarian society to an advanced city-based economy that has failed to value biodiversity in that time hundreds of species of plant and animal have been lost from our continent here in Europe we need a radically different approach not just to halt but to reverse that decline now one of the great advances of these two centuries is the progress that we've made in classical economics and we heard from Pascal Fernandez earlier today and it's been talked about when Adam Smith wrote The Wealth of Nations or even when Karl Marx wrote Das Kapital they understood capital to mean simply plant machinery and money but we've come to understand that there is a different form of capital that a well-functioning judicial system or an excellent education system are as much a part of the wealth of a nation as its roads its ports and its factories but the irony of it all is this that economists and economies have not yet caught up with the most important capital of all natural capital virtually every other form of capital is derived in some way from natural capital and we can define it as the benefits that accrue to human society from the different species of life that inhabit or did inhabit the natural world let me give you an example in 2006 I was minister for biodiversity in the UK and I put six million pounds in my budget submission for research into diseases in honeybees now when it came to agreeing my budget with the finance department they thought I was mad they insisted that times were hard and that with my six million they could create a new community hospital for people's diseases never mind honeybees I of course told them that I would be happy to cut the six million pounds but I asked them if they were aware that it would cost them 194 million pounds each and every year well if they thought I was mad before they now were absolutely sure I was crazy so I explained that diseases had reduced the honeybee population by about 30% in the UK and the result was the loss of pollination of our farmers crops and the total lost yield in arable crops had been calculated by the national audit office at 200 million pounds a year the finance department gave me my six million pounds you see the thing about economists is this they're simple beasts please I must apologize to Pascal thankfully he's not here in the room they don't want to know about the environment or ecosystem services but show them a way to save money and they become entirely reasonable classical economics values things in a very simple way take forests for example they simply add the sale price of the timber that can be harvested and the alternative use to which the land may be put and they say that that is the value of the forest what utter nonsense the true value of a forest lies in far more than that forests stop soil erosion they prevent flooding by absorbing moisture they control climate often regulating local as well as global weather patterns they're a source of medicine and food and they've recreational and aesthetic value and all of that is before you even begin to talk about carbon sequestration in the millennium ecosystem assessment 1360 of the world's top scientists showed that classical economics captured only one third of the actual value of the services that tropical forests provide it's much the same for rivers for reefs for salt marshes for mangroves and many other natural ecosystems we fail to factor in their actual economic value to our policies and decision making but because most of the other services that they provide are not bought or sold in markets they're not normally taken into account so the forests the reefs the rivers are lost or degraded another important consideration is that those wider benefits although they are immensely valuable do not accrue to an individual property owner the benefits are experienced by the community at large they're regarded as free goods by the wider community which would no more think of paying for flood protection provided by the local forest than of paying for the air they breathe which of course is also in part provided by the local forest in classical economics such free goods are called externalities but because they are not directly captured by the landowner they do not feature in the decisions on how or whether to dispose of them we use nature because it is valuable but we abuse nature because it is free we use nature because it is valuable but we abuse nature because it is free politicians often say things that sound clever but are actually very stupid I want to say something that sounds very stupid but I think is actually quite clever see if you agree a country may experience economic growth whilst becoming poorer again an example may be helpful a government may sell a large timber concession to a logging company they will achieve for that land only the classical measure of the value for the logs or fuel wood plus any alternative land use the logging company may not even cut the logs into timber in the country itself instead it may export them to another country where it has a production factory now it's important to note that nobody in this example has done anything wrong the government have increased their export sales by the value of the logs and have seen a corresponding rise in GDP the logging company has paid the market price for its logging concession and made a rational business decision about where best to conduct its value added manufacturing process the neighboring country happily welcomed the jobs and furniture and jobs and the economic growth that came from the re-export of those logs as much more valuable furniture but the original country is poor the value of the ecosystem services that it has lost is greater than the value of economic GDP growth that it has achieved the country has seen economic growth but it has become poor so here's the challenge for us how do we explain to those who are focused upon GDP growth that they would make better economic decisions if they properly accounted for the very real value of natural capital some of our political colleagues act as if they are still living in the 19th century they believe that economic prosperity and environmental protection are destined to be in conflict with each other when in fact the opposite is true in 2011 in my country the green economy made up just 6% of the economy of the UK but it accounted for 30% of all the growth in our economy 6% 30% economic growth now the economic right fall into the trap of thinking that the environment is the enemy of growth it is not their conclusion is that we must sacrifice the environment in order to achieve growth but for those of us on the economic left there is an equivalent trap some on the left actually seem to agree with the economic right their claim is simply put the other way around that economic growth is the enemy of the environment their conclusion is that we must sacrifice growth to achieve environmental protection both are wrong of course and they are wrong because they are both locked into the same language of economic growth and environmental protection they have failed to move into the new paradigm of economic wealth and environmental sustainability there is a reason for this the new paradigm requires a proper understanding of the value of natural capital and not just an understanding of it but a proper accounting for it look imagine you're a business what competent business would fail to carry out a proper inventory of its assets yet as a country this is precisely what we have done we have not looked at the stocks and flows of natural capital and properly assessed them now it was good to know that here in Spain you are beginning you are in the process of conducting an ecosystem a national ecosystems assessment we've done that in the UK and we've seen a change in the way in which we approach our environmental policy instead of focusing on individual species or habitats the approach has been based upon whole ecosystems that's why we commissioned the national ecosystem assessment but that assessment has established that 30% of the UK's ecosystems are in decline and many others are only just holding their own against an increasingly hostile background of rising population consumption and pollution but quantifying the problem is the beginning of a solution and in the national ecosystems assessment we begin to put a value on the contribution of ecosystem goods and services to human well-being the market has long known how to exploit the benefits of nature whether it's by dumping waste at sea or chopping down rainforests with no thought for the wider damage it was doing but now the most progressive businesses are beginning to understand the importance of sustainable supply chains they're beginning to see the business imperative to reduce their own corporate risk profile and are now seeing genuine advantage in being net positive for their environment it's a fundamental principle that the polluter should pay all too often though the polluter has got away with it because nobody has been able to answer the question how much in the UK after we set up the natural capital committee to ensure that both the market and the non-market values of the public goods nature provides are taken into account in all our policy decision making our goal has been to incorporate those values into the standard treasury method of cost benefit analysis our purpose is to stop those who seek to exploit the goods and services nature provides by diminishing her continued ability to provide the essential ecosystem services and public goods that the rest of society needs now let me say this loud and clear some things are beyond price some things are beyond price some values cannot be monetized it's not just that the aesthetic and spiritual values of a mountain are difficult to quantify we should not even try we must recognize that these values should not be traded in any market they are not directly comparable and we must not attempt to compare them on a like for like basis in any cost benefit analysis that we undertake but to recognize this is not to accede to the demand from the fundamentalists of both right and left that we do not sensibly ascribe a value to the mountain for the tourism benefits that it generates or for the watershed services that it provides these are real economic values and we conduct our policy decision making in willful and deliberate ignorance if we ignore those values this is not to commoditize nature it is to ensure that the true value of nature is not ignored and treated as a free good by those who for decades have peddled a false theory of value that has allowed them to trash the environment with impunity the proper valuation of our natural capital is a means to its better protection not a tariff sheet of charges for its destruction so let me turn to the measures we're taking through the planning process in the UK we want to establish a new hierarchy of priorities that will ensure that environmental impact assessments stop being a procedural afterthought tagged on to justify commercial development proposals with a set of tick boxes and we're piloting biodiversity offsets in a way that ensures a grant of planning approval brings net benefit to the environment when done properly biodiversity offsetting or environment banking is a way of recognizing and quantifying the environmental impact of a proposed development and using that analysis to leverage extra investment into habitat creation that will buffer and connect existing protected areas we've laid down a set of principles which will govern the way that offsetting must operate these are as follows offsetting cannot downgrade or amend the existing levels of protection that exist for biodiversity offsetting must deliver real benefits for biodiversity by expanding and restoring habitats not just by protecting them it must create bigger better or better connected areas for biodiversity it must be additional to any existing conservation actions and it must set aside the habitat in perpetuity offsetting should be managed at a local level as far as possible but must operate according to national priorities for managing the country's biodiversity and within a standard framework to provide consistency above all the process must be transparent and independent there must be absolute clarity about how the offset calculations have been arrived at and how the offset resources are being used they must use a standard national framework of calculation based upon the best available peer-reviewed scientific knowledge so that all parties and in particular the public can have absolute confidence in the process I want to emphasize three key elements there is a mitigation harm when one considers the potential for environmental damage that may arise from development first one must seek to avoid that damage as far as is possible if it can't be avoided then it must be reduced or mitigated as far as possible where damage remains after this it should be compensated for as much as possible on-site I'll return to on-site compensation later because that's often proved difficult and actually quite disastrous sometimes and it's only after all this has been done that biodiversity offsetting can be considered to account for any remaining damage and to achieve net biodiversity gain the second element could be called applicability what I want to emphasize is that there are areas where offsetting is just not appropriate as a general rule offsetting should not be considered where damage is proposed to a protected site we have existing legislation to protect nationally and locally important areas and habitat for very good reason biodiversity offsetting should never be used as a way of getting around those protections but not all ecologically important habitats actually enjoy protected status so we must also insist that offsetting would not be appropriate where habitats cannot be recreated I'm talking about habitats such as ancient woodland the third element is additionality offsetting must deliver land management that would not have been done in any other way this enforces the second element of where offsetting is not appropriate since many protected areas will already be eligible for assistance and it focuses biodiversity finance to buffer existing protected areas or to provide stepping stones between them to make them ecologically more resilient equally it means that farmers and other land managers cannot receive double funding for conservation activities for which they are going to receive payment under another scheme such as pillar 2 of the common agricultural policy now if these three principles are enforced then biodiversity offsetting has the capacity to deliver real net gain for the environment perhaps the most common challenge to offsetting is the one that asks how do you calculate the ecological value that is being lost and how do you ensure that the offset metrics are applied consistently across the country it's a fair challenge I know Richard will be picking up part of this in his remarks I won't go into too much detail at this stage but it's a challenge that we must answer by satisfying by showing that there has been a level playing field for both buyers and sellers of conservation credits calculating the ecological value of a piece of land is not straightforward and neither is calculating the ecological value of habitat creation schemes to do this and make offsetting as transparent as possible our government has set out a national metric that is based on an assessment of habitat type and condition habitat is classified into three types priority habitats as defined in our 2006 act semi-natural habitats and managed habitats defined respectively as high middle and low quality and offsetting can only happen in like for like habitat or where a higher priority habitat is created to offset a lower one for example you could not offset the loss of a high priority area of wetland by the creation of a lesser quality habitat but one could trade up by compensating for the loss of a large area of low quality farmland by creating often a smaller area of high quality habitat this is not only likely to be highly beneficial for wildlife and biodiversity but it's actually going to be extremely cost effective as well the ecological value of a habitat is a function of its type its condition its size and scores are assigned to all of those three variables which are multiplied to produce a number of units that have been lost through the development in order to offset this loss a developer must purchase the same or more credits calculated in the same way which must be used to deliver habitat creation or restoration at a receptor site however the receptor site is also subject to a number of multipliers which account for any inherent flaws or risks of the receptor habitat for example the further a site is away from the original development site where the biodiversity has been lost the greater the multiplier will be for example a site almost contiguous with the original development will approach parity or a one for one credit but a site many miles from the original may apply two credits for every one unit lost or more and receptor sites that are difficult to implement and maintain or that may take many years to restore will have multipliers that can actually be up to 90 times more than the original lost units I would also specifically propose although this is not currently in the legislation in the UK that once all the type quality area condition proximity and risk factors are properly accounted for and the appropriate multipliers applied there should be one additional multiplier that is specifically to ensure net biodiversity gain the level of this multiplier is quite simply a moral choice I would suggest a minimum of 1.5 I know that some will say that strictly speaking this is no longer just biodiversity offsetting my response is that those who ask of society that they be allowed to generate private wealth from the depletion of a public good should be prepared to give a greater return to the stock of natural capital than that which they are depleting this increases our public stock of natural capital applying the national metrics requires ecological field skills and training it must be done consistently and it must be done impartially no developers will be allowed to assess the units of biodiversity lost that their scheme creates and on the other side no NGO will be allowed to determine the number of credits a receptor site must deliver independent and consistent assessment will be delivered by an independent and experienced broker who must be qualified and accredited to do the job impartially and transparently now some final examples may be helpful at this stage to show how and where offsetting may be able to add real value currently it is common for agricultural land that is being intensively farmed or for brownfield land that has been derelict for many years to be the subject of a development proposal when it is the existing planning process usually regards it as having no ecological value but even the most intensively managed land has some ecological value and by scoring it in accordance with the national offsetting metrics a value that can then be generated creates new and more valuable habitat elsewhere with a net biodiversity gain and here I want to return to the issue of on-site versus off-site compensation intensively farmed land will often suffer from a history of high fertilizer or pesticide use and derelict brownfield land may also suffer from industrial contamination now both of those factors make such land particularly badly suited for on-site compensatory habitats which often will be difficult to create expensive to maintain and will yield poor biodiversity results as a consequence in such cases far greater biodiversity gain will result from creating a biodiversity offset at a more suitable semi-natural site close by another example would be where under current planning law some obligations have been imposed upon a developer to mitigate against a perceived biodiversity loss because no standard metric has been applied the extent of the on-site loss has been underestimated and the extent of the imposed obligations biodiversity value has been overestimated indeed under the current legislation the obligations may have been in the form of local infrastructure improvements or recreational facilities and entirely unrelated to biodiversity at all in such cases there has been a net biodiversity loss that is never captured equally important neither the community nor the developer can see that a fair and standard process has been applied and there is often a loss of transparency and suspicion on both sides that the other party has somehow got away with it current obligations for on-site habitat creation are fraught with problems often developers will be told that ponds must be built or grassland or woodland created as part of planning requirements the logic of this seems impeccable but the practice is often anything but next to an industrial development may not be the most suitable place to locate a woodland or a pond so that even good management would be hard pressed to succeed in creating a successful wildlife habitat but often there is no environmental management at all the original developer is gone the new owner has no one with the appropriate management skills and the local planning authority that insisted on those elements of the design in the first place has not got the resources to monitor and enforce their long-term maintenance for the developer it has been a costly process to give up a percentage of their high-value development land and yet the biodiversity outcome is poor the ponds fill up with rubbish the woodland is left unmanaged and neither the local community nor the environment is any better off if these resources were instead used to deliver long-term conservation management at an appropriate site perhaps close to an existing protected area or woodland there would be a much improved biodiversity outcome as well as enabling the developer to maximize the use of the development land for social and economic benefit creating jobs now I've little doubt that some people want biodiversity offsetting because they think it will enable them to accelerate economic growth and buy off environmentalists they're right but not in the way they think they are if biodiversity offsetting is done as I have suggested working from the basis of a national ecosystem assessment and a proper accounting for natural capital and respecting the principles and mitigation hierarchy that I have set out then the result will be a planning system that accelerates not just economic growth but sustainable economic growth and which far from buying off the environmentalists works with us to improve to sustain and to create new habitat that increases our stock of natural capital and with it our natural wealth muchisimas gracias honorable Barry Gardiner por esta espléndida conferencia magistral vamos desviados como saben ustedes muy bien de tiempo así que creo que es más conveniente sacrificar alguna posible pregunta en todo caso podemos recoger título individual alguna pregunta para posteriormente hacerse la llegar al honorable Barry Gardiner recordar que a las once y media si es posible en punto porque todavía nos queda una interesante lista de oradores pues pudiéramos estar de nuevo todos aquí y muchísimas gracias y hasta luego y y y y y y y y y